Bienvenidos chicos a una nueva partida de Rápidos y Furiosos Elgado y en el día de hoy nos encontramos en el Garage Pues para enseñarles un poco más a fondo lo que sería el vehículo que he utilizado estos últimos capítulos Estos últimos tres capítulos contando este Y pues vamos a ver que tal sale Y estoy jugando en línea como pueden ver en la parte superior El chat se supone que no se está grabando el micrófono Sino que pena estar abriendo todo Pues esto es como he tuneado mi vehículo Obsérvenlo Lo he tuneado de una manera que se vea bonita para mi gusto Y que sea pues más a fondo así para ganar las carreras Vamos a mejorarle un poquito a ver si nos alcanza el hecho de la aceleración O el nitro más bien El nitro nos cuesta Bueno vamos a mejorar esto Dice no tiene suficientes monedas Ah Ok Como que Ah nos falta una Pues no vamos a mejorar nada chicos Lo único que he mejorado es la La El color de la pintura Y estaba leyendo que tenemos que hacer drift Así que no soy muy bueno en el drift Espero no perder porque sería lamentable perder La verdad no he practicado Bueno He jugado varios juegos donde dice Bueno de la modalidad de drift Pero jamás me Me he puesto frente a frente serio A decir Oh Dios mío Quiero aprender drift Y dice 100 Lo que no me importa Nuestro Subaru Contra un Honda Civic Los ambos somos serie B Vamos Empezamos acelerando De toda la vida Perfecto Hanna 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 Ojo se nos colea Ah no fue bueno Fue bueno Giramos nuevamente Error 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 No se rebasó creo Hanna Verdad Hanna Está atrás de nosotros Pero nosotros no estamos Drifteando Así que posiblemente Perdamos la partida Del día de hoy Ah perfecto Uff Se lo juro chicos Que pensé que iba a perder Uff Y nuestro gran amigo Romano Dice Ten cuidado 100 Parece que mi colega Muere por quitarte el título Pero que nos van a quitar El título Crack Si somos los más Cracks Del drift Aunque no sabía nada Pero bueno Perfecto Pues La verdad como me entretiene Este juego Estar comentando a la vez Y pues Conociendo un poco más a fondo De los videojuegos Es lo que más me llama la atención Y pues pasar un rato agradable Que es a lo que venimos En realidad O sea Momento de desestrés Así que Vamos a ver Que nos dicen Oh ya ya Ja 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 Ronnie Es que me entretengo demasiado Con el diálogo Capítulo 2 Drift Japón A ver Carrera Vamos a ir a otra Que aquí no vamos a andar De los miedosos Vamos a ver Si la podemos ganar Espero que no haya sido Lo mismo Ah Vale Vale Tengo que chocarle A mi contrincante Para ganar Nitro Por favor Alguien que acepte Mi solicitud Para entrar a jugar Hola No me digas Que es el mismo Vamos Arranque tarde No puede ser Arranque tarde Arranque tarde Muy bien Seguimos por acá Ahora nuevamente Giramos Perfecto Estamos drifteando Demasiadamente bien Y en este momento Es cuando saco esto Y Ojo No puede ser Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Que me gane Una mujer Dios mío De mi vida Deja de driftear Drifteamos Ojo que me estampo Ojo que me estampo Driftee mal Ahora enderezate Ahora enderezate Cuidado la gente Vamos Me va a ganar Me va a ganar Me va a ganar A menos que aquí pase algo épico Y la logre rebasar Me ganó No puede ser Pues una ganada Una perdida Qué lamentable La verdad Qué lamentable La verdad Empezamos A tope En el gameplay Y resulta Que el desenlace Se está volviendo Un auténtico caos No poder Contener La situación Y llevarla A un caos Por cierto Pero bueno No siempre se gana En la vida Vamos a ver Qué nos dicen El dinero Que nos dan Es muy bueno Vamos a ir un momento A lo que sería El garage Porque quisiera ver Algunas mejoras Porque entre más Mejoremos el auto Más Pues más Más Condiciones Para ganar Tendremos Oye chicos Que me pasa el día de hoy Que estando muy Que se me lengua la trama Motor Tenemos 176 F 953 Podríamos mejorar El motor Y a la vez El nitro El motor Nos serviría Para avanzar Más Qué rayos Perfecto Nivel 2 El nitro No nos alcanzaría La suspensión Perfecto Poco a poquito Chicos Poco a poquito Iremos mejorando Nuestro vehículo Para ir así Ganando más condiciones No tenemos ya monedas De esas Así que Tendremos que jugar Otra carrerita Yo creo Para poder Mejorar Ambas cosas Pues perfecto Vamos a ir a otra carrera Para ganar Las moneditas Esperemos que Con lo que le hayamos Mejorado Pues así sea Más fácil Ganar Eso Pienso yo Vamos a ver Contra quién Nos enfrentamos De nuevo Espero que no sea El mismo rival Porque estaríamos Jugando en el mismo sitio Vamos Subaru Contra Hyundai Velos Bear Ambos somos Serie B Eh perdón Salimos Arranqué muy pronto No puedo creerlo Hyundai Es la misma Está robotizado esto Está maldita Robotizado esto En cualquier momento Vamos a sacar el nitro A tope Vamos Eh eh Que parón Que parón tan brusco Que es esto Que es esto Oye oye Pero por qué me viene Y me da un parón Tan brusco Cuando Es que no No puede ser Ese Ese frenón Que me dio No es normal Y encima Falló la línea Ojo Que me está yendo mal Esto Me está yendo mal Desde el Desde el giro Tan brusco Que di Ojo Que lamentable Que lamentable What Dos pérdidas Seguidas Es que no puede ser No puede ser No puede ser Vamos a ver Si con el dinero Si nos dan dinero Hay que recaudar Para la aceleración Chicos Es lo más importante Siempre terminamos Arrancando tarde Vamos a revisar Un poquito Los problemitas Que estamos teniendo Es que no me lo puedo creer Chicos No me lo puedo creer Que estemos viviendo Estos problemas No Y le doy a una A carreras Que soy subnormal Es que soy subnormal No puede ser No puede ser Voy a volver a perder Si la juego Porque no tengo Suspensión Ni en los neumáticos Y no tengo A la aceleración A tope No tengo nada Voy a abandonar La carrera En cuanto aparezca Es que no tengo nada Va a ser la misma No, no, no Quiero abandonar La carrera Por favor Quiero abandonar La carrera Oye, oye Lo que yo pensaba Que podía ser Bueno Vamos a jugar Vamos a ver Vamos a ver si le podemos Ganar el día de hoy Es que la aceleración Chicos La aceleración Es la que nos falla A nosotros Vamos La podemos alcanzar Si o no Si o no Si o no Si o no Es que arrancamos Demasiado tarde Chicos Y aquí Ya no tenemos Ni esperanzas De ganarle Lo ven Ella Con estos dos giros Que di Ella ya tomó La ventaja Aunque No Es que si no arrancara Tarde Esto no sería así Giramos Es que es lamentable Es lamentable Tenemos que arreglarle La aceleración Cuanto antes Chicos No podemos estar perdiendo Ya llevamos tres perdidas No puede ser No puede ser Que estemos llegando A estos grados De que estemos perdiendo Tan seguidamente Tenemos que Solucionar esto Lo más pronto posible Vamos Por favor Quizás Para el Siguiente capítulo Pues Tengamos ya Cambio de aceite Requerido Es que claro Necesitamos muchos cambios No podrás Pilotear un coche Si está cambiándose El aceite Puedes acelerar El proceso O esperar Recuerda que Me da el aceite Cuando llegue El aniversario No podrás usar el coche Una hora Cincuenta y nueve Minutos Has conseguido Un acelerador Aquí para cambiar El aceite Cuanto antes A ver A ver Treinta minutos Una hora Quince minutos Podríamos comprar El de quince minutos O a lo mejor Podríamos dejarlo Para el Próximo capítulo Chicos Dejamos que se cargue El acelerador De los treinta minutos O el de la hora Y ya para el siguiente Capítulo Estaría cargado Yo creo que Sería lo más Mejor Porque no vamos A comprar algo Que en quince minutos Se nos acabe En beneficio De que si compráramos El de una hora Así que Pues yo creo Que le vamos a hacer De esta manera Chicos Vamos a esperar Para que se cargue El de una hora Pero no No lo van a ver Ustedes lo van a ver Hasta el segundo capítulo Que ya lo tenga Todo preparado Y sin demoras Algunas Así que Si nada más Me despido Si te gusta el contenido Pues agradecería Que le hagas Un pequeño me gusta Suscríbete para más Y pues si tiene Muchos Mucho apoyo Esta serie Pues la sigo trayendo Y pues esta horita Que se va a acabar En breves Pues en el siguiente capítulo La verán finalizada Así que si nada más Me despido Y nos vemos En la próxima Adiós